que se formó la quebradera, quebradera se formó la quebradera, quebradera quebradera se ha pasado, pero si te llevo esa manera hermano esta fue la que acabó con Phantom pero pasó el Prince no, Phantom también tiene su plena edad le damos una lista acá No hay todo lo que va a sacar. Sí, oye, todo el mundo lo ha sacado. El Vox también sacó una. El Vox, sí. Estéreo Azul también sacó una. Oye, qué bueno, ¿ah? Hermano, antes de que tiene su plena. Antes de su saludo, usted me permite un momentito, por favor. Ajá, dígame. Dos cosas nada más. Primero, un saludo de cumpleaños muy especial para Ana. Ana. Que está en sintonía. Ana, un besote grandote. Feliz cumpleaños, comadre. Y otra cosa, hay una mención especial el día de hoy. Esto ha llegado aquí. Pero eso es para mí, porque tiene unos audífonos. Sí, me dijeron que es para usted. ¿Ah, sí? ¡Calla, Marco! De hecho, aquí hay una tarjetita. ¿Estás loco? Sí, sí, sí. Oye, pero llévale la red, oye, también. Dice, my heart beats for you. O sea, mi corazón. ¡Oh, my God! Para ti. No crea que te lo estoy dando yo, no. No, hermano, usted sabe que yo lo aprecio y lo quiero mucho, pero no. ¿De verdad compro? Sí, sí, sí. Lea, lea. Pero leela en voz alta. Pero leala, leala, por favor. La acionista, papa. En voz alta. Ah, pero vamos, leela. ¿Para quién no dice los nombres? No llores. ¿Para quién no dice los nombres? ¿Pero qué dice? Dice, Feliz San Valentín para papi, tus amores, por todos los años de felicidad que nos has regalado. Y aquí le dice, ¿quién te dice papi? ¿Y quién te dice papi? No entiendo la risa, muchachos. Es que calla esta risa. Mi esposa y mis hijas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora están en sintonía, todas en la casa viéndote. Eso, eso, muchachón. Y aquí te dejan esto. Y te lo voy a dejar aquí para quitar. Mira. Cuidado, Jaramillo, te caes. Así que si vas a bailar, si vas a bailar, Marquito, lo sentimos. Iba a bailar y mira, que suerte la de nosotros. Sí, mendo pasos. Ahí está su señora esposa que está contenta y feliz. ¿Qué voy a decir? Estaba en amedad sin palabras. Estaba en amedad sin amedad. Estaba en amedad sin amedad. Y tú pensabas que qué? Ahí está. De otro lado, Marquito. Estas son las cosas que pasa cuando uno está en vivo. No sabes ni cómo reacciona. No me gustó. ¿Sabes qué? Estoy, estamos en vivo. Yanny, no te estás riendo. Te sacamos de la zona de confort. Eso es lo que pasa. Adrián, ya. Gracias. Saluda a mi esposa, a mi chiquita, a mi flaquita. Pero ya vamos a trabajar. Yanny se pone bravo. Pues toca, pues toca. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? No me estemos entorbando mucho. Aquí. Aquí. Ahí. La tarima es grande. Pero bueno, entonces, ya lo saludo, hermano. Sí, hermano. ¡Feliz día! Ahí está la bebé madre también. Por favor, enfóquenme esta belleza. Ahí. 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 Mi amor, un placer verte. Feliz día San Valentín. Igualmente. Para ti. Tercer piso, mis hermanos. Feliz día San Valentín. Contenta, como no, como siempre. Contenta. 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 Contenta tú solo. Contenta. ¿Ah? A lo profundo. Se te chimpó, tío. Dígale que no es la contentura. Que yo te entrevista. No. No gustó. No gustó. No gustó. No gustó. No gustó. Pero bueno, vamos para la salsa. Vamos para la salsa. Si te quieres salsa. Salsa romántica. Oye, Romero, cómo te estás robando unas imágenes de Google. Oye. Dime tú, ¿ah? Pero bueno. Lista. Señora de las pantuflas, orejas, elefantes que están aquí en el... Ah, mira. Estamos románticos. Buenas pantuflas. Sí, sí, sí. Vamos, entonces. Paparrurro. Me comían. Me comían. Me, me, me. Me, me, me. Tan, tan, tan. Sí. Que lo de la ley sexual. Ajá. ¿Cómo? Que lo de la ley sexual. Oye, mira esto. Oye, mira. Sexual. Tiene una muchacha que saca de ahí. Parece. La princesa. Lo de la ley sexual. No crean que está tan muerto ese tema con el agente esta del Meduca. Porque dicen. Ajá. ¿Qué? Que en el Meduca preparan para este año escolar cuatro guías. ¿Cuánto? Cuatro. Ajá. Una para los docentes. Ajá. Una para los estudiantes. Una para los padres. Esa es estudiante. Sí, esa es estudiante. Sí, esa es estudiante. Una para los padres y otra para las estudiantes embarazadas. Oh. Así que... Oh, qué. Tú haces de embarazo. Paparazzi, mira. Ah, volví a nacer. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Oye, cambiando un poquito de tema. Ustedes se dieron cuenta que, mientras a unas personas los guardan... No, pero esas guardadas no. Estas guardadas. Por nada Otros se están dando la gran vida Mira esa gran vida Ni a días sin pautar También yo para eso Bueno Y por lo que dicen Los niños de acá de Active Holding Oye, cómo se fueron a Miami, ¿no? Mira, qué lindo Miami Y no solo eso Sino que en la D.I.P A Monchito y al socio ¿Eso qué es? Deep, ok Al Monchito y al socio Oye, dicen que el propio director de la policía Le lleva la comidita, ¿ve? Venga allá comi Oye, dime tú Pero bueno, pregunto Oye, ¿será cierto Ese cintón Que esta mañana hubo jalones de orejas Allá en la casa del procónsul de allá de la cresta No, esa cresta, ¿no? La cresta Y dicen que desde las siete de la mañana Hubo movimiento inusual Muchos movimientos inusuales Claro Allá en toda la cresta Miren Yo les digo E insisto Que esto no va por un buen camino No, no, no Es un buen camino Usted acá no va por un buen camino Y aquí La estrategia del gobierno es Fingir demencia ¿De qué? Oye, háblame de Camacho ¿Qué pasó con Camacho? Dice Camacho Que por la plata Que le pregunten A mi vito Mira esa plata Llegará bastante ramos así Un buen regalo Para hoy ¿Estás así? Yo creo en redes sociales Por favor Escriban Arroba Muchanoche Next Si ustedes mujeres No les gustaría un regalo como ese Yo estoy segura Que todas las mujeres De la abuelita del mundo También Les gustaría un regalo así Mentira No sean hipócritas Para mí No digan mentiras Mentira Dígamelo No, yo no puedo refutar Claro No puedo Pero yo sí puedo decirle Que mientras que las mujeres Piden esos regalos Nosotros se los hacemos Para que ellas sean felices Pero nosotros más bien Fijamos en los sentimientos Claro Exacto Solamente queremos un abrazo Ajá Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Sobre todo Los más sentimentales ahora Por supuesto Siempre ha sido así Uy, los menos interesados Por supuesto Claro, me imagino El hombre que más está interesado En amor La plata va y viene La plata va y viene Y a veces no regresa Bueno Como dijo Camacho Que si están preguntando por plata Que le pregunten a Mimito Y encima esto Satanás dice Hermano Yo no he manejado Ni un centavo Pero hasta cuándo Hasta cuándo Ay que estás estoqueando Desde el 2015 para acá Esas pautas Y tú estás bien bravo Que le quitas el habla Ya no estoy ni con esa Con esa marca De zapatillas Le quitas el habla Hasta cuándo Me daña el negocio Yo espero que mañana Cuando yo venga No haya más fotos De este señor Ya basta Ya payola Mañana yo veré Que me pongan en nuevo Oye Y Ana Matilde Fue por lana Y salió tranquilada Hombre Se delana Ahora pilla esto Zulay le sacó a la Santa Ana La hermana de Ana Matilde En relaciones exteriores ¿Cómo va a ser? En relaciones La otra en Contraloría Y el hijo en el metro Oh Mira ese metro Eso no es metro Es un par de pulgadas Y después dice Que es independiente Y todas las cuestiones Pero Zulay ¿Ve? Ojo al Cristo ¿Por qué dice Ojo al Cristo? Porque al Cristo Hay que ponerle ojo O sea al Cristo Porque te acuerdas Que hubo una historia De que había un Cristo Que se le iban a transar ¿No sabes esa historia? Yo me sacando esa historia Ahí en Santiago No hombre Hazme un favorcito Adrián Yo me voy a despedir Con una plena Esa Me voy a llevar mi regalito Va a bailar con tu regalito Cuidado Agárralo por abajo Agárralo por abajo No puedo decir nada Porque Soto no vino Vino Frey El primo de Felipe Yo me voy a llevar mi regalito No, 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 no.